¿Qué es la verdad? Es verdad, es sobre una misma cosa, como también hay muchas mentiras sobre una misma mentira, pero evidentemente nosotros tenemos la obligación de buscar como sujeto, no me gusta ya decir sujeto pasivo, porque los sujetos de este tipo de nueva comunicación a través de la red no tenemos nada de pasivo, somos muy activos, pero para entendernos, digamos que los sujetos pasivos tenemos que buscar, tenemos que insistir constantemente en una actitud evaluatoria, que nos permita inmediatamente ir desgranando qué es libertad y qué es lo que nos llega de verdad a nuestros días, a nuestros móviles, a nuestros aparatos. Por tanto, yo creo que la primera exigencia que deberíamos de hacernos todos en la búsqueda constante de esa libertad, de la información, es el pluralismo. Yo creo que el pluralismo es absolutamente imprescindible en cualquier ámbito creativo, crítico y constructivo en el ámbito de la libertad, porque yo creo que la libertad sin pluralismo no es posible. Es más, yo creo que el pluralismo es un requisito absoluto para la verdad. Y citaré algunos enemigos de ese pluralismo y de la libertad a la hora de la información. Yo creo que el fundamental ahora mismo, la mayoría de vosotros sois profesionales y si no lo vais a hacer muy pronto, el primer problema que tenemos ahora mismo y a mí de verdad es que me preocupa como ciudadano del mundo, no solamente como ciudadano del Estado español, sino como ciudadano del mundo, me preocupa de una barbaridad, hay veces hasta que me amarga, ¿no? La concentración del poder en los medios de comunicación. Yo creo que ese es uno de los grandes enemigos, eso es uno de los grandes retos al que tenemos que enfrentarnos continuamente. La concentración que tiene que ver mucho con el monopolio, que tiene que ver mucho también con la colectivización de la información, en hacerla cada día más colectiva y menos individual, y también con el enlatado, el pret-aporte en las noticias, la configuración en definitiva de nuestra agenda cotidiana de información, que es, en mi opinión, como luego citaré brevemente, porque tampoco me voy a extender mucho, una de las armas más poderosas de la contrainformación, de la mala información, de la información cerrada, en definitivamente, de la mentira con apariencia de verdad. Ahora, os voy a poner algunos ejemplos y lo vais a entender inmediatamente. Hoy es imprescindible, 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 yo diría inevitable, digo imprescindible los que estén en el periodismo activo, inevitable los que no lo estamos y tenemos que oírlo, ¿no? Bueno, yo estoy en cierto sentido. ¿Quién hoy no habla de Turquía? Perdón, de Rusia, de Crimea. ¿Quién no habla de Crimea? ¿Y por qué se habla hoy de Crimea y los términos que se hablan? Ya sé que ayer dijo Mar Gallo que estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial y ese tipo de cosas que se dicen, pero ¿quién hoy se atreve a no hablar de Crimea o no hablar de Rusia? Y yo digo, ¿y por qué no se habla ya de Siria? Lo pregunto, simplemente. Y pregunto también, ¿y por qué no se habla de Egipto? ¿Qué pasa? ¿Que en Egipto hay ya un gobierno democrático? Es que los que están en el poder, que han llegado precisamente con un golpe de Estado, por cierto muy sangriento, y han sido unos auténticos liberticidas, apoyados por los poderes oligárquicos y imperialistas que siempre se han movido a sus anchas en Egipto, han dejado de actuar. Es que ya de pronto han desaparecido los hermanos musulmanes, es que han desaparecido de pronto las tensiones étnicas, las tensiones religiosas, las tendencias económicas, que son las peores de las tendencias, han desaparecido. Y me hago ya una pregunta de futuro, para los que sois periodistas, sobre todo en el ámbito internacional y ajuste la geopolítica. ¿Cuánto va a tardar la agenda dirigida en decirnos que el conflicto de Siria tiene que ver con el conflicto de Crimea, porque la segunda base más importante en el sur de Rusia no es la base de Sebastopol, pero también la base de Tortús, que está al sur de Latakia, en la orilla mediterránea de Siria? Planteo esto porque os es muy común, pero que pone muy de manifiesto hasta qué punto alguien decide cada día nuestra agenda, nos prepara una información pre-aporte, y es la única información muchas veces que tenemos. ¿Y por qué os cuento todo esto que plantea un horizonte ciertamente hostil y oscuro? Pues porque creo que no sé si todavía es suficientemente maduro, no sé si todavía nos queda mucho por andar, no sé cuánto nos queda por andar, cuántas dificultades tendremos en el camino, pero ha surgido un alma poderosísima para contarretar todos estos vicios de la comunicación convencional. Y esa arma poderosísima es ni más ni menos que la red, porque la red cuenta actualmente con las virtudes necesarias para hacer y convertir en círculo virtuoso lo que hasta ahora está siendo el círculo vicioso de la comunicación, bien sea en papel, bien sea en radio, en televisión, pero naturalmente no en la red, aunque no significa que la red no esté ajena a alguno de los peligros, porque la red también se puede manipular, como aquí me imagino que se os habrá dicho y se os seguirá diciendo a lo largo de toda esta mañana. La red, en mi opinión, al convertirse en círculo virtuoso y no círculo vicioso, garantiza la libertad, garantiza el pluralismo y garantiza también la pluralidad, que no es lo mismo, porque una cosa es el pluralismo, que es el vertido de ideas distintas y contrastables y a veces hasta confrontables entre ellos, pero la pluralidad es otra cosa. La pluralidad es que nos negamos a que los agentes de la comunicación sean siempre los mismos. La pluralidad significa que cada uno de nosotros podemos ser agentes de comunicación y que tenemos ni más ni menos que la poderosísima arma de la palabra y de la escritura y de la imagen para contar inmediatamente lo que está pasando en el mundo, sin necesidad de que otros nos lo cuente. Acordado de la plaza Tahrir, en esa primavera Egipcia absolutamente fracasaba luego y de manera lamentable, si nos enteramos lo que pasábamos y nos enteramos las tropelías que se cometían, si nos enteramos de algunos de los abusos policiales y militares, como también ocurre aquí en algunas manifestaciones recientes en Madrid, es gracia a mucho activista individual que se mete en ese mundo y convierte precisamente en círculo virtuoso, lo que hasta ahora sigue siendo un círculo vicioso. Porque, como he dicho antes, yo no entiendo a los usuarios de la red como sujetos pasivos de la comunicación. Yo creo que el gran, digamos, la gran noticia, el gran shock desde el punto de vista comunicativo de lo que está pasando es que los ciudadanos hemos dejado de convertirnos en sujetos pasivos de la información y de la comunicación para podernos convertir no solamente en sujetos activos, sino al mismo tiempo en sujetos evaluadores que somos capaces de detectar con los debidos contrastes si lo que nos están contando es verdad o no es mentira. Por tanto, exigencia de pluralidad, exigencia de pluralismo, pero también exigencia de veracidad y exigencia de reputación. A la reputación no me referiré, ya no se han recibido muchos compañeros. Además, la reputación se adquiere con el uso continuo y con el uso reputado de informaciones contrastables y verificables, pero la veracidad es fundamental. La reputación es fundamental.